¡La heladería! ¡Lo, lo, 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 lo! Me encanta el helado de frambuesa, por aquí. Mamá, ¿podemos tener un helado, por favor? Vale. Tomen, aquí está la carta. ¿Cuál quieres, hija? Quiero este, por fa. Vale. Muy bien. Dame la carta. Gracias. Ahora mismo os lo preparo. Vale, entonces quería un helado de pitufo. Vale. Muy bien. Entonces, cojo el helado de... ¿Dónde está mi cuchara? Aquí. El helado de pitufo y el cucurucho. ¿Dónde está el cucurucho? Aquí. Cucurucho. Lo pongo. Muy bien. Gracias. Gracias, heladero. Aquí tiene el dinero. Mmm, qué bueno está. Gracias. Vamos a sentarnos. ¡Cuidado con el perro, cariño! ¡Cuidado con el perro! ¡Ay, que me ha robado el helado! ¡Me ha robado el helado! Tranquila, hija. Ya te seco yo las lágrimas. Tengo aquí un lote de agua. Pónselo. Pónselo. Vale. Así pues, atada en los cercos. Son mi talla. ¡Pluf, pluf! ¡Es un corte! Hecho por... Hecho por... Hecho por... Esto aquí, con todo normalidad ya. Celia. Sí. Laura y Julia. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias, mamá! ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, mira, un perro! ¡Cuidado, hija! ¡No, que se me ha robado el helado, mamá! No pasa nada. Yo aquí tengo unas botas de agua. Puedes saltar en los charcos. A ver, que te quito las lágrimas. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Chap, chap, 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 chap! A ver, pon el pelo, ¿no? ¡Déjate! Ya no lo he escrito, ¿eh? Yo lo he puesto. ¿Ah, sí? Mamá, ¿podemos tener un helado? Vale. Hola, buenas tardes. Aquí está la carta. Muchas gracias. Hija, ¿cuál helado es? Eh, yo quiero este. ¡Gracias, mamá! ¿Cuál tienes? Cuidado, hija. ¡No, que se me ha robado el helado, mamá! No pasa nada. Yo aquí tengo unas botas de agua. ¡No, que se me ha arbets. ¡No, que se me ha robado el helado! ¡No! ¡Gracias!